Ya venimos llegando ahorita al búnker para el entrenamiento. Les voy a enseñar cómo es que estos guerrerazos me entrenan para mi vida diaria. Aquí venimos, saluden. Hola. Hola guapa. Hola. ¿Cómo estás? No. ¿Se acabas de la vida? Vengo llegando y aquí están las muchachas entrenando. Se están poniendo unos cuerpazos. Vámonos allá. Ahorita les voy a enseñar más o menos qué es la rutina que me van a poner para que en casa si quieren la pueden hacer. Ahorita les voy a enseñar más o menos. Ahorita les voy a enseñar más o menos. Ya están anotando lo que me van a poner. A ver qué tal me va después de como un año que no hacía nada. A ver si se me pueden bajar estos cachetes. Vamos a pedir porque así sea. Ahorita les voy a enseñar más o menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.